Muy buenos días y bienvenido un día más al programa del mercado. Bueno, pues ya nos encontramos a lunes, el fin de semana pasa volando. Hace un día espléndido, espléndido, pero dicen que el miércoles se va a estropear. Bueno, no nos adelantemos, ya iremos informando del tiempo, pero hoy, como pueden ver, detrás mía me toca la fruta y la verdura, así que vamos a comenzar este lunes. Dentro cabecera. Buenos días, Mustafa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Ya estamos a lunes? Pues nada, un día más a semana pasa volando, ¿eh? Bueno, el tiempo vuela, ¿sabes? El tiempo vuela. Hay que aprovechar los momentos, como digo yo. Hay que aprovechar los momentos, tío. Sí, sí. Hoy ya te veo más primaveral, ¿eh? Pues mira, se nota el tiempo también, ¿sabes? El tiempo caluroso, y más los movimientos que estamos dando aquí, los movimientos nos hacen gastar energía. Claro. ¿El tiempo influye, este tiempo, a la verdura y a la fruta? Sí, este tiempo influye, pues miren, la fresa, mira cómo están las fresas. Están que no veas, están que no me toques. Este es el tiempo bueno de las fresas, claro. Buenísimas, sí. ¿A cómo están hoy las fresas? Hoy están mascarillas. ¿Máscarillas? Es al peso, a 3.50 el kilo. El kilo. El kilo, te sale 1.75 la bandeja. No, oye. Tampoco están caras, ¿eh? Eso te voy a decir. Tampoco están nada más. Es una bandeja muy buena, ¿eh? Tampoco están nada más. ¿Y estabas tú aquí? Esos son aguacates. ¿Estabas tú aquí, a los nada más, poniéndome los aguacates, no? Sí, los aguacates, que los he puesto ahí hoy, porque ya se están madurando. Están para gastarlos ya algunos. ¿Qué se tienen que comer? ¿Duros? No, tienen que estar término medio, no muy maduros, pero por lo menos así, más o menos. A ver. Un poquillo. Sí. Están maduros ya, para gastarlos, sí. A punto para comer, sí. ¿Y a cómo salen hoy? Están a 2.80 el kilo. 2.80 el kilo. Que tampoco están caros, ¿eh? Hay veces que se venden por unidad y están a un euro y pico y aquí los tenemos baratos. Bueno, porque son más chiquititos, a lo mejor. No, no, son medianos. Es que son del tiempo. Claro. Los gordos corren el riesgo que se salgan negros por dentro, ¿sabes? Oye, que eso no podemos nosotros ahora ver cómo vienen, cómo vienen, vinieron. Tal y como está la cosa, pero lo importante es que estén buenos. Las peritas estas, ¿esas son las conferencias? Esa de abajo es la conferencia y esta es la piel de blanquilla, la de siempre. Ah, vale. ¿A dos euros cada... A dos euros, sí, el kilo. ¿Estas son las conferencias? ¿Estas son las blanquillas o son más... No, no, conferencias también, pero más menudillas, más pequeñas, pero son las mismas. Eso te iba a decir, digo, la bioma... Se caracteriza por el color que tiene. Sí, la piel, ¿no? La piel, más estropeada. Sí, no, no estropeada, ¿eh? Esos son como los camaleones. Vale, 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 ya me ha regañado muchas cosas. No, no es que estén estropeadas, pues mirad, toquela ahí y veré cómo está dura. No, está perfecto. Están perfectas, lo que pasa es el color. Pero que tiene la piel más... Sí, más rasposa, más... Sí, pero de sabores divinos. No, no, de piel estropeada nada, ¿eh? Que nos regañe muchas cosas. Muy bien. ¿Las manzanas? Las manzanas a la Golden. A dos euros, ¿no? A dos euros, ¿no? Y la Royal Galen igual a dos euros, muy buenas son. Y las de allí arriba ya a dos cincuenta, ¿no? Esa sí, son dos cincuenta. Esa la Fugin, está la manzana Fugin y está la manzana Gran Smith. Esta es la ácida, la Gran Smith. Es muy buena, ¿eh? Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Bueno, ¿y qué más tiene? Gustavo, bueno, veo que también tiene el labio, mira, el labio del fuchero. El labio del fuchero, sí. Esa la tengo en paquete y tengo sueltos apio por renavo y las zanahorias. Bueno, pero a un euro cincuenta el fuchero va a ponerlo esta semanita. Sí, bastante, está muy bien. Viene preparado. Oye, porque se prevé esta semana, bueno, la señora, perdón, no, no. ¿Qué se prevé el tiempo malo? Dos cincuenta. ¿Esto es de esa señora? Dos cincuenta, no. Menos, tiene que ser menos. Dos cincuenta, no, creo. Dos ochenta al kilo, a usted te sale uno cuarenta y cinco. Ah, qué menos. Mejor, ¿no? Mejor. Uno cuarenta y cinco. ¿Qué es lo que va a hacer con los aguacates? ¿Eh? ¿Tiene alguna receta muy especial? No, un batido. Ah, un batido. Mustapha, ¿esos batidos de aguacate? Que hemos hablado tanto, ¿verdad? Muy buenos, sí. Pues la señora se lleva los aguacates para hacer los batidos. Qué bueno. ¿Con aguacate solo lleva? Aguacate y leche. ¿Y leche solo? Eso es bueno, ¿no? Para, bueno, todo lo que sea fruta. A mi hija le gusta, a mí no me gusta. Bueno, pero oye, que le guste la fruta, está muy bien, ¿no? Sí. Bueno, Mustapha, pues, buenos días. Te dejo que estás liado y me alegro que estés liado, claro. Pues nada, un día más. Un día más. ¿Nos vemos en esta semana? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Vale. Venga, gracias. Hasta luego. Buenos días, Rachid. Hola. Tus manzanitas. ¿Qué tal, Ana? Te voy a poner aquí para que se nos vea mejor. Sí, colocando. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Pues nada, poniéndolo, dando un retoque. Oye, te he cogido fuera del puesto, ¿eh? Sí, te he cogido adentro prácticamente y estoy fuera. Oye, pues ya que estamos fuera, vamos a echar un vistacito aquí a mano derecha que tenemos. Un vistacito. Un vistacito. Sí, pero, no, esto es buena tierra. Cuando es buena tierra. Ah, eso depende de la tierra. Depende de la tierra. Yo, tubérculo, cruce, baja de tierra, entonces si la tierra es buena, normalmente tira bien. Pues esa tierra es buena. ¿De dónde es esa tierra? Esto viene aquí de por la parte de Sanlucas, que es todo arena, entonces, quiera o no, pues se nota bastante. ¿La arena es buena para los nuevos? Sí, porque lo que es la verdura en sí, pues no encuentra presión. Entonces, todas las patatas de Sanlucas vienen muy buenas, los nabos, las zanahorias, todo lo que viene de Sanlucas viene de Mar de Vía. Oh, qué bien, pues mira, no lo sabíamos. Sí, esto también, esto por la parte de Cádiz. Bueno, es que fíjate, ¿qué espárragos? Estos ya son trigueros, trigueros, trigueros de campo. Esos son muy grandes, ¿eh? Sí, trigueros de campo, vienen también de por la parte de Cádiz y la verdad que se agradece. Oye, lo hemos dicho, ¿cómo salen los nabos? 1,50 al manojo. ¿Los nabos 1,50? El manojo. ¿El manojo entero? El manojo. Oye, bueno, está nada mal, ¿no? No, barato, ten en cuenta que los nabos comen uno o dos, se consume poco. ¿Se consume? ¿Por eso te digo? Se consume poco. ¿Se acostumbran muchas veces a comprar uno? Sí, normalmente sí, pero bueno, que hay gente que compra un manojito y... No, porque duro también. Sí, y tiene para ver ideas. ¿No es que hay algo que se tenga que consumir algún momento? No, 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 no aguanta eso, lo nabos aguanta, una barbaridad, sí. Bueno, el espárrago triguero, que no te he dicho, ¿cuánto sale? 2,50 al manojo. Oye, pues también, está nada mal. ¿Eso para freírlo tengo que quitarlo de arriba, Richard? Todo lo contrario, se consume lo de arriba. Fíjate, estaba yo equivocada. No, el espárrago normalmente en la parte de abajo, que es un poquito más dura, se quita. Eso es lo que tengo que quitar. Es un poquito, ¿no? Un dedo. Pero normalmente el espárrago se come toda la droga, ¿vale? Ya he aprendido algo más. Todo lo que viene por la parte de acá, viene de muy buena calidad. Y los ramitos de hierbabuena, que no puedo dejar de hacer así. Sí, para... Y las manocuas, qué buenas. O para un tesecito, para los callos. ¿Tú ya la tienes preparadita ahí? Sí, la pongo en bolsita para que no... Tienes en cuenta que la hierbabuena es muy delicada. Entonces, como le pega un poquito el viento, rápidamente se echan para abajo. Ay, no, no, no. Vamos a cuidarla. Las bolsitas que no, pues se mantienen. ¿Cómo sale la bolsita de hierbabuena? 50 céntimos. Ah, pues no sale nada más. Esa sí que dura, ¿eh? Sí. Esa sí que dura. Las coliflores de aquí de Ceuta. De aquí de Ceuta. Sí, de aquí de Ceuta. Seguimos teniendo coliflores de Ceuta, que se nota mucho. Una que es muy rica de comer. ¿Una coliflor caballa? Sí, sí, sí. Y esto ya, qué pena, que le queda poco. Esto ya no le queda... El tiempo, ¿no? Sí. Se acaba... Ya puede que este mesecito, el mes que viene y se acabó. En la temporada. ¿Cómo sale? Las coliflores de 2 euros el kilo. ¿La piña? Las piñas son de las buenas, 5 euros el kilo. Ajá. Pero estas son de las buenas. Esto es piña-oro. Esto no tiene comparación de ninguna otra clase de pera. Es muy bonita, mira. Sí, una marca comercial. Ahí nos vamos a tener que ir. Sí, tú y yo. Vamos a descansar un poquito. Sí. Pues mira, no te vayas a creer, hace mucha falta. Lo llevamos al Cámara también. Ah, del Cade también. Qué buena persona. Esto viene por avión. Claro. Por eso. Bueno, lo de irla bonita viene porque es tropical, ¿no? Y es de muy buena calidad. ¿Vale? Esto es madurado en el árbol. Esto... Y ni pasa por cámara y nada. Entonces, pues todo eso influye mucho. Claro. ¿Vale? Y lechuguita de aquí de Ceuta también. ¿También viene de Ceuta? Mira nada. Sí, estas son de temporada. Estas son de ahora, de temporada. Esto también. Esto tiene un mesecito y ya no hay. ¿Cómo sale la lechuguita? Un euro. No está nada mal. Sí, no está nada mal. También. Para que... Buenos días. Ya hay pescado, ya hay pescado. Buenos días. Muchas gracias por la información. Gracias, chicos. Se agradece que haya pescado. Aquí la... Sí, normal. ...la pandilla de mi mercado. Se agradece que haya mercado. Buenos días. Se agradece, se agradece que haya pescado. Se agradece, ¿no? Se agradece, ¿no? Todo se va solucionando. Qué bien, qué bien. Tenemos que se arregle... Porque esto no es bueno para ningún lado. Nada, nada. Esto se va a solucionar. Ya lo decía yo. Sí. Bueno, seguimos con la lechuguita, ¿no? Esa es. Vale, la lechuguita un euro, que son de aquí. Que están, mira tú. Las madres bien. Y nada, pues... Un poquito de cara. Un poquito de agua. Un poquito de alcachofa. Avanzamos. Habas. Alcachofa. Sí. Una alcachofa que ya están viniendo buenas. Sí. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo sale la alcachofa? A tres. Cada vez un poquito más barata. Qué bien. Y mejor calidad. Piruela. La piruela extranjera. Estas son chinenas. A cuatro euros. Que también están muy bonitas de comer. Las fresitas. Las fresitas. A unos cincuenta el paquete. Oye, hoy han bajado mucho, ¿no? Sí. Esto cuando vienen de... De la península se nota. Cuando vienen del país vecino, pues se nota. ¿Y estas vienen de dónde, Rochis? O del país vecino. Ajá. Y nada, por eso. Un poquito más barata. Interesa también. Bueno, pues está bien. ¿Por qué no? Interesa. ¿Por qué no? Y nada, por... Las peras conferencias. Los kiwis. Las conferencias. Las conferencias. Menuda pera, ¿eh? Estas son las mejores. Estas son la reina de las peras. Estas son las mejores, sí. La... Yo tengo una cosa. La chiquitilla, ¿no? La chiquitilla, la blanquilla es una pera maravillosa. Sí, ¿no? Mucha gente está equivocada con la pera blanquilla. No se la llevan porque dicen que está dura. A tener un color verde. No digo que están bien comértelas más fáciles, más chiquititas, ¿no? No, no, no. Si tú pillas una pera blanquilla en su punto, una de las mejores peras que se pueden comer. Vale. Lo que pasa es que la gente parece que no... que la dejan para atrás. No. ¿A cómo salen las blanquillas? Dos euros. ¿Y las conferencias? Dos con ochenta. Bueno, entonces... Hay diferencia, pero la gente la ve un poquito verde y se cree que están verdes, que están duras. Es que es así, la piel, ¿no? Sí, está en una pera, está en el color así, pero esto si está a su punto de comer... Bueno, por favor. Hay que venir a por la pera blanquilla. Pero claro, hay que comprarla madura. Madura, bueno. Si está dura, está dura. Tú a tus clientes le aconsejas y le dices cómo se la tienen que comprar, ¿no? Siempre. Siempre. Y nada, pues... Bueno, Rachid. Una manzanita verde, de esta ácida también, que ahora viene el veranito y empezamos con la dieta. No, y la dieta que ya nos va cogiendo, ¿eh? Como no nos pongamos ya. Sí, ya. Ten en cuenta que ya estamos... Por eso te digo. Ya estamos a mediados de febrero. Ya lo que queda... Si es que la presión bikini es prácticamente todo el año, ¿eh? Empieza ahora. Ten en cuenta que ya dentro de una marzo y una vez marzo... Pero es que ¿sabes qué pasa? Que después llega la Semana Santa, llega la fiesta y ya otra vez a comer. Se puede hacer unas poquitos de excepciones. Hay que hacer un poquito de excepciones. Un poquito de excepciones, en vez en cuando. Bueno. No, la dieta ni hay que seguir la rajatabla, en vez en cuando. Cuando ya empiece. Mira, estamos a febrero. En el mes de marzo vamos a ir diciendo pues alguna fruta de verdura para aquellos que empiecen ya la operación bikini en marzo, ¿no? ¿Qué te parece? Vale, perfecto. Ahora que disfruten un poquito de febrero los carnavales. No lo vamos a agobiar. Prácticamente lo que es fruta de verdura casi no engorda. No engorda ya. O sea que el tema de... Y si algo tiene grasa es natural. Sí. Mucha gente dice que las uvas engorda, pero vamos, es una pequeña cantidad. Ay, con lo que te gusta a ti las uvas. Sí. Que digan eso, eso no puede ser. Sí. Bueno, Rachid, ¿te despides conmigo del programa? Por supuesto. Pues hoy es lunes, martes, miércoles, pues el jueves estoy otra vez por aquí. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Bueno, con Rachid me despido. Con nada. Hasta mañana. 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 Gracias por ver el video.